Es muy importante que los jóvenes estén interesados en estudiar una carrera de seguridad integral, dado que el mercado actualmente lo está pidiendo. Necesitamos gente joven que tenga capacidad de criterio y amplitud de pensamiento para poder tomar decisiones, plantear soluciones que nos permitan desarrollar bien el negocio y la seguridad. Vemos que la seguridad está dejando de ser informal y está pasando a ser cada vez más formal. Estoy seguro que en el corto o mediano plazo vamos a contar con grandes líderes preparados. Un egresado está en la capacidad de consolidarse en grandes puestos, tales como direcciones, gerencias, supervisiones, coordinaciones, en todo nivel y más aún en todos los sectores, puesto que llevar a cabo una carrera como esta le dará una diferenciación en el mercado. Aquí en Securitas Perú nosotros preparamos a nuestra gente para ser líderes en soluciones de seguridad. La capacidad de decisión y el liderazgo son fundamentales para poder desarrollar el negocio de la seguridad. Con gente decidida y que sepa tomar decisiones nosotros vamos a poder sacar adelante este negocio. Yo como una persona joven decidí dedicarme a la seguridad, vi que tenemos mucho futuro en este rubro. Es por eso que la seguridad te alinea en carrera. Puedes comenzar desde analista, desde estudiante hoy en día con las grandes carreras que se están creando y finalmente terminar en grandes puestos gerenciales y de dirección. Nosotros lideramos el cambio.